El Parque Nacional de Garajonay Su pulso vital, sus paisajes y rincones. Mis padres, mis abuelos, han permitido que yo lo disfrute hoy. Y ustedes, en su visita, deben colaborar para que sus hijos puedan hacerlo también en el futuro. Ahora, prepárense para el espectáculo de nuestra naturaleza. Montañas envueltas en niebla. Agua en libertad. Árboles centenarios. Desbordada naturaleza insular. Una reliquia de selva ancestral y misteriosa, poblada de seres únicos. Esto es el Parque Nacional de Garajonay. Un mundo de secretos escondidos. Una invitación para el asombro. Un maravilloso patrimonio de la humanidad. Situado en las cumbres de la isla de la Gomera, Garajonay alberga la muestra mejor conservada de la urisilva canaria. Un tupido bosque de carácter subtropical, dominado por especies arbóreas de hoja perenne. Semejantes a las del laurel. Adentrarse en la laurisilva significa hacer un viaje en el tiempo. Sus orígenes se remontan a las ancestrales selvas que hace varios millones de años poblaban la cuenca de un mar que hoy conocemos como Mar Mediterráneo. Extinguidos en las masas continentales por los enfriamientos y desecaciones ligados a los sucesivos periodos glaciares, algunas de sus especies lograron encontrar refugio y subsistir en los benignos ambientes oceánicos de los archipiélagos macaronésicos de Azores, Madeira y Canarias. Internarse en estos bosques significa también sumergirse en los aislados mundos insulares, verdaderos laboratorios de la evolución. Junto a las especies antiguas, auténticos fósiles vivientes, en la laurisilva conviven multitud de seres únicos y sorprendentes, exclusivos de estos bosques milenarios. No hay en el ámbito europeo un ecosistema que iguale a la laurisilva en cuanto a su asombrosa abundancia en especies endémicas. Antaño, esta magnífica formación forestal cubría la zona de nieblas que se forma en la vertiente norte de las islas de mayor relieve del archipiélago canario. De manera proverbial, las nieblas crean las condiciones ambientales de frescura y humedad imprescindibles para la supervivencia de estas selvas en unos territorios insulares dominados por la aridez. Con la instalación del ser humano en las islas, la laurisilva sufre un gran retroceso y devastación. En la actualidad, Garajonay conserva los bosques más antiguos y naturales de este ecosistema. Estamos ante un afortunado superviviente del pasado que nos permite imaginar cómo fueron las primitivas selvas de Canarias. Garajonay es un continuo tapiz de vida desplegado sobre las cumbres de la Gomera. Aquí, en el corazón de la altiplanicie central que corona la isla, rodeado de profundísimos barrancos, haciendo frontera con la severa desnudez de matorrales resecos, tocando sabinares dispersos y palmerales, alzándose sobre miles de kilómetros de bancales, levantados por generaciones de manos gomeras en lucha por el sustento. En lo alto de esta montaña que surge del mar, reina una isla de selva. Grandes apilamientos de coladas basálticas, visibles a lo largo de los escarpes que rodean la meseta central de la isla, componen el sustrato geológico dominante en el parque. Destacando sobre el verde manto forestal, emergen los roques, majestuosos monolitos imperturbables ante la erosión, restos del relleno de grandes conductos volcánicos, puestos en resalte por la incesante acción erosiva del agua. La supervivencia de estas selvas se debe a la persistente presencia de las nieblas en las cumbres insulares. El bosque es un gigantesco condensador natural situado en el paso de los vientos alisios. Las masas de aire cargadas de humedad transportadas por estos vientos se enfrían en su ascenso por las vertientes hasta alcanzar el punto de condensación, formando las nieblas. Venturosamente, el entramado del bosque intercepta y capta el agua de las nieblas, aportando la humedad necesaria para su supervivencia. El agua captada por la vegetación se infiltra en sus esponjosos suelos y se almacena en los acuíferos que alimentan pequeñas corrientes de agua, llenando de vida el bosque y proporcionando el agua necesaria para toda la isla. En el archipiélago canario, donde las corrientes de agua han desaparecido masivamente a causa del intenso aprovechamiento humano, la Gomera es una isla privilegiada, donde todavía se mantienen intactos una buena parte de sus cursos de agua, que tienen su origen y transcurren por el bosque. Toda la Gomera y sus habitantes dependen del agua que el monte produce. Este bosque alberga una veintena de especies arbóreas, desigualmente repartidas de acuerdo con sus preferencias ambientales, formando diferentes tipos de bosques. Las zonas más bajas del monte, más calientes y secas, son el refugio del Mocán y el Barbusano, antiguamente muy explotados y en la actualidad en franca recuperación. A lo largo de los húmedos y abrigados barrancos de la vertiente norte, son protagonistas guiñáticos monumentales que emergen como inmensas columnas. Para resistir mejor la sequía, estos árboles aceleran a principios de verano la caída de sus grandes hojas, incendiando de color el tapiz de hojarasca. Los rincones más hondos y umbríos de estos barrancos cobijan espléndidos tiles que despliegan una esbelta y grandiosa cúpula verde. Sus gruesas bases, firmemente ancladas al terreno, emiten brotes que aseguran su persistencia y crecimiento durante siglos. A medida que nos alejamos de los cauces, el bosque va reduciendo su talla y se imponen especies más resistentes a la falta de humedad. Dominan el laurel, el aceviño, la falla, el brezo y el palo blanco. Los enclaves más favorecidos por las nieblas, cerca de las cumbres, son un fascinante jardín colgante, donde los árboles se cargan completamente de musgos. Abajo, el suelo se cubre completamente de grandes helechos, recreando un ambiente que evoca las selvas de las montañas del trópico húmedo. Las venteadas cresterías de la dorsal insular, casi permanentemente empapadas por el paso de las nieblas, sustentan otro de los escenarios más misteriosos. Inclinados y retorcidos troncos de brezo y flejo, se aferran a un suelo completamente alfombrado de musgos. Gruesas almohadillas de líquenes retienen el agua como auténticas esponjas. Las lianas y trepadoras, a veces con curiosas formas, se enrollan, agarran o entrelazan alrededor de los troncos, alzándose hacia las copas en busca de luz. Los hongos son esenciales en la vida de este ecosistema. Abundan favorecidos por la humedad reinante, contribuyendo a la rápida podredumbre y limpieza de los restos vegetales. En las zonas más elevadas y en la vertiente sur, menos visitadas por las nieblas, prevalece un bosque más luminoso y de aspecto más achaparrado, dominado por el brezo y la falla. Durante la primavera, los claros se inundan de hierbas en flor, transformando el bosque en una fiesta de color. El relieve abrupto proporciona abundantes paredones rocosos, donde se refugian multitud de especies adaptadas a vivir sobre la misma piedra. Garajonay es también un hervidero de vida animal. La variada y permanente disponibilidad de recursos que el bosque ofrece tiene como consecuencia que la laurisilva cobije más especies animales y comunidades faunísticas más complejas que ninguna otra formación vegetal en Canarias. Sin embargo, la laurisilva carece de la presencia de importantes grupos de animales. La causa está en la naturaleza esencialmente insular de este ecosistema, cuyo aislamiento oceánico ha impedido o dificultado la llegada y colonización de muchos seres procedentes del continente. Este es el caso de los mamíferos ausentes en el bosque, con la excepción de varias especies de murciélagos que al caer la noche salen de sus escondrijos en busca de insectos. Aunque la variedad de aves es modesta, es notable el elevado número de especies y subespecies endémicas. En su conjunto, son vitales en el funcionamiento de este bosque milenario. Mención especial merecen las palomas endémicas ligadas a este ecosistema. La paloma turqué, que muestra preferencia por los bosques bien conservados de gran porte, y la paloma raviche, cuyo espacio vital se asocia más a los escarpes que bordean la masa forestal. Otras aves manifiestan en estos bosques comportamientos peculiares. Es el caso del mosquitero, que va de flor en flor ejerciendo de polinizador. O la gallinuela, que aquí presenta hábitos sedentarios frente a su carácter migratorio en el continente. Estas simplificadas comunidades de aves tienen en el gavilán a su más eficaz depredador. Su proverbial agilidad le permite cazar pájaros al vuelo, maniobrando entre las ramas del bosque. El aguililla realiza una eficaz labor de control de dañinas especies introducidas, como la rata. La mayor parte de la riqueza faunística de la laurisilva está en los invertebrados. Multitud de pequeñas y enigmáticas formas de vida que ilustran, en una proporción elevadísima, las asombrosas particularidades de los procesos evolutivos y adaptaciones que ocurren en las islas. Presentes en cada rincón, toda la vida del bosque viene determinada por sus actividades. Un mundo todavía por descubrir adecuadamente por la ciencia. Los primeros humanos, los antiguos gomeros procedentes del norte de África, no habitaron el bosque con asentamientos permanentes, pero a él acudían con sus rebaños e hicieron de las cumbres sus santuarios. Con ellos y sus ganados, empezaron los cambios y transformaciones en un espacio hasta el momento virginal. A partir de la llegada de los europeos, se producen las mayores transformaciones, que hacen retroceder la selva original. El bosque fue, durante siglos, el principal espacio comunal para el uso ganadero, satisfaciendo asimismo las necesidades de leña, madera, agua y un sinfín de productos que una sociedad autárquica como la Gomera precisaba. Esta dependencia vital del monte, y la veneración profesada a un espacio pródigo y familiar, explican la asombrosa conservación de esta selva feraz, enclavada en una isla escasa en recursos. A mediados de los años 70 del pasado siglo, empieza a reconocerse el gran valor de este espacio, y a escucharse voces pidiendo su protección, frente a las amenazas que por entonces le acechaban. En 1981, este macizo forestal es protegido bajo la figura de Parque Nacional. Y en 1986, la UNESCO reconoce sus valores universales, declarándolo Patrimonio Mundial. La creación del parque supone el inicio de una nueva etapa en la que la conservación de la naturaleza toma un protagonismo acentuado. Las zonas degradadas por plantaciones forestales de especies exóticas son restauradas activamente. La existencia de un elevado número de especies en peligro de extinción obliga al desarrollo de programas de recuperación para evitar el desastre que significaría su desaparición. Se propician los estudios que ayudan a desentrañar los secretos de la naturaleza. Garajonay es también una escuela al aire libre, donde se enseña el respeto a la naturaleza. El parque recibe y acoge a los visitantes que llegan, propiciando una experiencia de encuentro respetuosa y satisfactoria. Para que el corazón de esta selva primitiva, santuario de vida insular, continúe latiendo con fuerza creadora, emocionando al que la visita, es necesario la responsabilidad colectiva y el respeto de cuantos se acerquen a experimentar su magia inolvidable. Gracias por ver el video.